Bienvenidos, saludos a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tríode de Juda, de su Majestad Imperial Jalislasi I, Jesucristo Jesús Yeshua HaMashiach. Hoy es, vamos aquí, miércoles, septiembre 6, 2017, son las 7 con 8 minutos pm. Ahora, vamos a traer al frente esta presentación, en la cual regresamos a las clases del aprender inglés y amárico en español. Entonces, esta va a ser la sexta parte de esa serie de videos. Entonces, parte número 6. A ver, entonces, empecemos aquí. Vamos a acomodar, si nos permiten un segundo, estamos un poco incómodos. Es medio raro aquí la situación, pero sea lo que sea, empezaremos. Parte 6, aprendiendo, aprendiendo amárico y inglés en español. Bueno, la última palabra que trajimos al frente en la parte número 5 fue TENEBA, TENEBA y TENEBEYE. Ambas palabras son, o significan profetizar. Y pues, en inglés se diría, entonces, continuemos con esta otra palabra, la cual es relacionada, y es a NEBI, NEBIYE. Entonces, se escribe, NE, N-E, NEBI, B-I, Y, Y, NEBIYE. La griega no lleva pronunciación en el vocal. Entonces, NEBIYE. NEBIYE. Sería NE, E. Ah, ya me confundí. Sería NE. Disculpen. NEBIYE. NE, E, B, I. Y, 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 NEBIYE. NEBIYE. Esta palabra significa profeta. Profeta. Ahora, la forma de decir profeta en inglés sería, Prophet. La cual se escribiera, P, R, O, Pro, P, H. En lugar de F, P, R, O, P, H, Prof, y luego E, y T. P, R, O, P, H, E, T. Prophet. Profeta. Nebilla. Ahora, continuemos con la siguiente palabra. Heimanot. Heimanot. Entonces, Heimanot se escribirá H, A, H, A, H, Y, sin ser acompañada por sonido de vocal. Heimanot. 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 La forma de escribirlo en letras que conocemos sería, H, A, Y, sin ser acompañado por vocal. Heimanot. Heimanot significa religión. Ahora, lo curioso es que religión, aunque se pronuncia un poco diferente, se escribe igual en inglés. Religion. Religión. Religion. R, E, L, I, G, I, O, N. Heimanot. Heimanot. Religión. Religion. Ahora, continuemos. Con esta otra palabra, la siguiente, sería, Jaimanoteña. Entonces, la misma raíz, Ja, 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 Jaima, Jaimano. Aquí, en este caso, la T, si va acompañada por vocal, y es una E. Jaimanote, y luego tenemos la Ñ con A. Jaimanoteña. Jaimanoteña. La forma de escribirla en letras que entendemos sería, H, A, Y, M, A, N, O, T, E, Ñ, A. Jaimanoteña. La forma de expresar eso en inglés sería, Religious person. R, E, R, E, L, I, G, I, O, U, S. Religious person. Person. P, E, R, S, O, N. Religious person. Igual a persona religiosa. Igual a Jaimanote. Ahora, esta siguiente palabra no tenemos que escribir porque, pues, es lo mismo que religión. Religion. Jaimanote. Jaimanote también significa fe. Entonces, hagamos esto. Una flecha. Para indicar que, pues, que es igual a que Jaimanote también significa fe. Y fe se traduce, o se pronuncia en el inglés, Faith. Fe. Faith. Lo cual se escribe F, A, I, D, H. Faith. Fe. Jaimanote. Jaimanote también puede significar religión. Religion. Jaimanote. Igual a religion. Religión. Jaimanote. Igual a fe. Faith. A ver, continuando. La siguiente palabra. Em, net. A ver, empieza a... A ver. Empezamos a estar un poco incómodos aquí. Intentaremos... Hacerlo de esta forma. A ver. Em, em, net. E, lo cual sería, pues, lo más cerca es a no pronunciar... E, de hecho, E sería, pues, una A sin pronunciar vocal. Lo cual es un poco extraño porque para nosotros la A es vocal. Pero entonces sería como un tipo, un, un, pues, E. Ese sonido que, que, que se escucha después de pronunciar una letra como L, L, F. Aunque en el español, pues, se, se escucha más, más como una E completa. Pero bueno. Em, 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 net. Em, net. Entonces sería, em, net. La M no va acompañada por sonido de vocal, tampoco la T. La forma de escribirlo con letras que son, que estamos familiarizados con ellas, sería, creo que poner una I, pero con el sonido I, como E, 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 E. No sabría cómo explicarlo. E, y luego una M, tampoco acompañada por vocal, M. Y luego una N, acompañada por una E, em, net. Y una T, finalizando con una T, sin pronunciar vocal. Em, net. Em, net. Y no se me ocurra un ejemplo de algo que se escucha así en español. Pero pues, sea como sea, continuaremos. Y esto significa, em, net, significa confiar. Confiar, confianza. Confiar. Ahora, confiar es igual en el inglés a trust. T, R, U, S, T. Trust. T, R, U, S, T. Trust. Igual a confiar. Igual a em, net. Ahora, continuemos con la siguiente palabra, la cual es, amene. Ahora esta seguramente se escucha muy familiar. Y es porque es muy allegada a amén. Amene. Lo cual se escribiría, a, m, e, n, e. Amene. Amene. Ahora, amene. Significa tener fe. Tener fe. Y tener fe en inglés es igual a decir, have faith. Have, tener, sería, h, a, v, e, have, faith. F, a, i, t, h, tener fe, have faith. Tener, have, have, h, a, v, e, fe, fe. F, a, i, t, h, have faith, tener fe. Amene. Ahora, adelantémosnos a la palabra que continúa. Y es, mis, tir. Mis, tir. Ahora, vamos a ver. Mis, tir. Disculpen, mis, tir. Mis, tir. Entonces, es, m, la cual no va acompañada por vocal. S, tampoco, es acompañada por vocal. Y tenemos una T, pero una T explosiva, la cual es T, pero no es T, es ti. En otras palabras, T explosiva, acompañada con el sonido de la vocal i. Mis, tir. Y finaliza con una R, la cual no va acompañada por vocal. Entonces, tenemos, mestir. Lo cual se escribiera algo por el sentido M, S, T, I, R. 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 Lo cual significa, pues, secreto. Secreto. M, S, T, I, R. Y secreto es igual a secret en inglés. Lo cual se escribe S, E, C, R, E, T. Así nomás. Disculpen. Secret. S, E, C, R, E, T. S, E, C, R, E, T. Disculpen. Secret. Secret. C, E, Disculpen otra vez. S, E, C, R, E, T. Secret. Secreto. Mistir. Ahora, continuemos. La siguiente palabra. Serra. Ahora tenemos aquí, como lo hemos dicho, la negucese. Es decir, una S, pero más, más por el sentido acompañada con una H. Serra. 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 Entonces, se escribiría algo por el sentido S, H, E. Serra. Serra. R, A. Serra. Serra. Negucese. Porque es la S que se utiliza en negus. 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 Negesht. Entonces, la significancia de Serra sería Trabajo. Trabajo. O Trabajar. Trabajar. Vamos. Trabajar. Trabajo. Serra. Serra. Ahora, Trabajo es igual en el inglés al decir Work. W-O-R-K. Work. Work. Trabajo. Trabajar. W-O-R-K. Work. Serra. Ahora, continuemos. La siguiente palabra va a ser Serra, igual. Serra. Te. Serrateña. 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 Se escribiría S-H-E-R-A-T-E-N-A. Serrateña. Y Serrateña significa Trabajando. Trabajando. O Trabajador. 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 Trabajando o Trabajador. Serrateña. Y Trabajando o Trabajador. Serrateña sería en el inglés igual al decir... Trabajando. Sería Working. Working. W-O-R-K-I-N-G. Working. Trabajando. Y Trabajador sería Worker. W-O-R-K-E-R. Worker. Trabajador. Working. Trabajando. Igual a Serrateña. Ahora agreguemos otra palabra. Alem. Ahora esta A es como un AIN. No es el Aleph o no es la A blandita quiero decir. O no tan fuerte. Es el AIN como el ojo. AIN. De hecho esa está terrible. A ver. AIN. A. A. Y luego le. M. Alem. Entonces se escribiría A. Pero agreguemosle una H. Nomás para que le dé énfasis a que es diferente a una A normal. Entonces A. L. E. M. La M no lleva... No va acompañada con sonido de vocal. Entonces Alem. Alem. Y Alem significa mundo. Alem. Mundo. Mundo es igual a world en inglés. World se escribe W-O-R-L-D. World. W-O-R-L-D. World igual a mundo igual a Alem. Ahora. Con eso nos dan ganas de pausar. Vamos a pausar por el momento. Y esto finaliza la sexta parte. Entonces nos vamos a preparar para cuando haga tiempo hacer la parte número siete. Pero esto es hasta la próxima. Por lo pronto nos despedimos dando gracias a todos quienes nos acompañan. Shalom. Shalom. Shalom.